Las cosas están muy bien por aquí. Primero dudábamos de la señorita Rafaela. Pero cada día que pasa, prueba que es una excelente gerente. Pero mejor que tú, ¿no? Pues, Nachito. ¿Que no quieres que te llamen Nachito? Pero si a nosotros nos une un vínculo. Tú eres el parino de mi hijita. Bueno, está bien. Está bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Ya comenzó a funcionar tu constructora? No me digas. ¡No me digas! ¡No me digas! Sí, sí, sí. Pásale la voz a todo el personal. En Miller House... Miller House se llama mi nueva constructora. Sí. En Miller House estamos necesitando personal en todas las áreas. Estamos pagando el doble que la constructora de las casas. Sí, sí. Catorce sueldos al año, más vacaciones. Y si es personal de confianza, el triple. Sí, sí, muy bien. Corre la voz. Pero que no se entere la gorda secretaria de gerencia. Porque si no, se acaba el trato. ¿Estamos? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. No, no, no tienes nada que agradecerme. Por favor. ¿Qué no haría yo por mi compadre? Adiós, Panchito. Hablamos. Pasa la voz, ¿ah? Adiós. Tonto útil. Pero me sirve. Me sirve. En pocos minutos... ...todo el personal de la constructora de las casas... ...va a comenzar a abandonar el barco. Bruno, yo no puedo engañarte. Porque hace muchos años que estamos separados. Y nos separamos justamente porque me cansé de tus infidelidades. No me cambies de tema. ¿Con quién estás soñando? Con un hombre. Un actor que viene una película. ¿Ah, sí? ¿Un actor? Sí. ¿No será un doctor? ¿Qué pasa? ¿Te sientes descubierta? No sé a qué te refieres. Ah, me refiero al doctorcito ese... ...que es novio de Charo. Escuché que Rafaela decía que a ti te parecía guapo. Bruno, tú no estás bien de la cabeza. Lo único que quiero es que no me pongan los cuernos aquí en mi casa. No, no. De eso se debe estar encargando tu noviecita en este momento. Un momentito. A mí, Martita, me idolatra. Qué cosa. Vamos a ver. Aló. Martita. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué pasa ahí? Oigo bulla. ¿Qué? Ah, es una reunión. Ya, ya, ya. ¿Por qué, ah? Ah. Están celebrando la portada de la revista Choza. Qué bacán. Ya, ya, ya. ¿Con qué? Con primos. Ah, ya, ya. Primos y primas. Ah, no. Solamente primos. Hombres todos. Ay, 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 ya. No, 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 mi amor. No, por favor. No te estoy chequeando ni nada por el estilo. No, nada que ver. No te estoy controlando. No, no. Ok, mi vida, ya. Ok. Nos vemos luego, ¿ah? Chaucito. Besos. Ya. Ay, Dios mío. Y pensar que me hace dudar de Martita. Es que usted ya sabe, pues, señorita Giovanna. El señor de las casas y Panchito son compadres. Sí, lo sé. Pero también conozco al señor Mill, Ignacio. Y no me da mucha confianza. Ay, el que no arriesga no gana. ¿Ganaríamos el doble? Planilla inmediata. ¿Se enteraron? Lo de Miller House, sí. Ay, pero ¿será cierto? Mira, todos los trabajadores de la obra salieron corriendo y se iban para las oficinas de esa nueva construcción. ¿A dónde van? A llevar nuestros currículums a Miller House. ¿Pero así, sin renunciar? No, ya hicimos nuestra cola. ¿Hola? Aquí tiene mi carta de renuncia. Muchas gracias por todo, pero me voy a un lugar mejor. Así que, hasta luego. Chao. Buenas. ¿Tú también vas a renunciar? Sí. ¡Lucifer! ¿Qué está pasando acá? No lo sé. Nadie me lo ha querido decir. Pero eso lo soluciono en un ratito. Permiso. ¡Permiso! ¡Habla! ¿Dónde estamos oyendo la empresa de Nachito? Tengo que ser más cuidadosa con lo que siento. ¡Oh! Eso quiere decir que estoy sintiendo algo por... Dime, Rafaela. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Doctor Cruz, gracias a Dios que llegó. Debe haber alguna manera legal para impedir todo esto. Maldito, maldito Miguel Ignacio. Nunca debimos dejarte entrar a la familia. Mamá, Ronald Cruz acaba de renunciar. Rafaela, no tiene que tomarlo a título personal. ¡Lucifer! ¡Maldia, jefa! El doctor Cruz nos acaba de traicionar. ¿Eso no es exacto? Yo sé perfectamente cómo tratar a los traidores. ¡Vámonos! Ese desgraciado me va a oír. No estoy hablando de Ronald Cruz. Me refiero al desgraciado principal. No te preocupes, Rafaela. Vamos a salir de esta situación. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Presenta, chicos! ¡Gingí! ¡Ra! ¡Gingí! ¡Ra! ¡Gingí! ¡Ra! ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Gracias por confiar en Miller House. Nosotros, todos nosotros, vamos a llegar más lejos de lo que jamás hemos podido imaginar. Sueñen. Sueñen porque sus sueños se van a hacer realidad. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.